Oye, Juan, raíz cuadrada de menos 3, ¿pero qué es esto? Tienes que saber que hay un número muy especial llamado imaginario que se define de esta manera tan linda. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, raíz cuadrada de menos 3 podemos escribirlo como menos 1 por 3, ¿verdad? Y esto es lo mismo que raíz de menos 1 por raíz de 3. Y esto es lo mismo que raíz cuadrada de menos 1, pues es I, es decir, I raíz de 3. ¡Paz!